En una urna se depositan 10 bolas, 3 amarillas, 5 verdes y 2 azules. Si se extraen 3 bolas al azar, una a una y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea amarilla, la segunda verde y la tercera azul? La clave de esta pregunta está en que estamos usando el conector Y. Es decir, queremos que salga la primera bola amarilla y además salga la segunda verde y además salga la tercera azul. O sea, son puros conectores Y. Queremos que sucedan estos tres sucesos uno tras otro. Y para eso tenemos que calcular la probabilidad total multiplicando las probabilidades individuales. Entonces la probabilidad de que salga amarilla sería 3 sobre 10, porque hay 3 amarillas y 10 bolas en total, multiplicado por la probabilidad de que salga una bola verde, pero ya habiendo sacado una amarilla. O sea, ¿cuántas verdes tenemos? 5 verdes, de un total de 9. Porque aquí nosotros ya sacamos una bola, entonces nos queda una bola menos. O sea, por eso nos queda 9. Multiplicado por la probabilidad de que salga una bola azul. ¿Cuántas azules hay? 2 en total, sobre un total de 8. Porque ya hemos sacado dos bolas, sacamos una acá y una allá. Entonces ya nos quedan solamente 8. Y eso no lo tenemos que multiplicar porque la alternativa ya está expresada. Precisamente en la alternativa B, que es la correcta. Gracias. 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 Gracias.